Buenos días a todos y muchísimas gracias en primer lugar a los medios de comunicación presentes en la sala de prensa del Ayuntamiento de Badajoz y a aquellos que nos siguen desde el canal de YouTube de la Televisión Municipal. Hoy presentamos en rueda de prensa las actividades en torno al día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y que hemos confeccionado dentro de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género. Y nuestras compañeras, tanto Lucía Pérez como Carmen Delgado, han estado trabajando intensamente, como siempre lo hacen, para tener una serie de actividades que yo creo que van a ser del agrado de todos. En primer lugar, tenemos todas las actividades relacionadas con sensibilización ciudadana. En ese lema que ya hemos hecho muy nuestro, que es el marzo con M de Mujer, vamos a hacer un acto institucional el próximo día 8 de marzo, a las 12 de la mañana, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Badajoz. Y, pues conforme al 8 de marzo, esa conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pues se desplegará en la fachada de ayuntamiento la lona conmemorativa de esta efeméride. Durante el acto institucional en el Salón de Plenos, pues se contará con la intervención y la lectura conjunta de un manifiesto reivindicativo de la igualdad de género por parte de mujeres que trabajan por la ciudad a través de su implicación vital y profesional en diferentes causas de carácter social, educativo y artístico. Tendremos en primer lugar a Ana Serra, la madre de la sargento Pacensa Débora Grau, fallecida en mayo de 2021, como todos sabéis, y que hizo suya la causa siempre fuerte de Pablo Raez en su lucha por la leucemia y por la donación de médula eósea. También contaremos con Amalia Lemus, en representación del equipo Solidaridad, asociación que trabaja con mujeres en riesgo de exclusión social. A Manuela Salazar, presidenta de la asociación Romís Calís Camela Náquerar. Clara Baez, que es doctora en Educación Plástica de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura y es la coordinadora, además, de Agila, que es el espacio de innovación didáctica desde donde trabaja la sensibilización ciudadana a través del arte. Y, por último, Celia Rojas, que es en representación de las mujeres jóvenes, de los jóvenes talentos, que es recién licenciada en comunicación audiovisual y, además, es la directora del mediometraje Badajoz es carnaval, el carnaval de la calle, que tuvo, además, la suerte de poder verlo recientemente en López Ayala y que, a quienes no lo han visto, les invito a hacerlo porque es un mediometraje, es un documental muy bien trabajado y muy bien aprobado por unas mujeres con mayor talento que tenemos en nuestra ciudad. Igualmente, se iluminarán los edificios más emblemáticos de la ciudad, del color violeta. Este color lo recordamos todos los años y es por el color de las camisetas que fabricaban las 146 mujeres que murieron calcinadas en un incendio que se produjo en una fábrica textil en la ciudad de Nueva York en marzo de 1911 y los hechos atribuyeron a que el propio responsable, su jefe, en una huelga que organizaron las propias mujeres para reivindicar mejoras tanto sociales como salariales, pues les prendió fuego al edificio con ellas dentro y murieron todas calcinadas. El olor, el color del fuego que se podía ver desde varios kilómetros era de ese color violeta, que es el color del Día Internacional de las Mujeres. También ese color fue el que utilizaron las mujeres inglesas sufragistas en 1908 para su reivindicación del voto de las mujeres. Incluso también utilizaron el color verde y también el blanco. Dentro de las actividades, pues tenemos ahora la de Creadoras de A Plena Luz, que es un recital poético-musical, que será los días 8 y 9 de marzo a las 19 horas. El día 8 será en el Museo de la Ciudad de Luis de Morales, en el patio, y el día 9 será en las casas consistoriales de Badajoz, en la Plaza Alta. Creadoras a Plena Luz es una selección de composiciones poéticas y musicales que pretende contribuir a la tarea ingente que supone rescatar al olvido de las mujeres y, sobre todo, de las mujeres artistas. Todas ellas, ya sean plásticas, escritoras, música, no solo han tenido que enfrentarse a lo largo de la historia a los férreos impedimentos de su época para poder crear nunca las mismas condiciones que los hombres, sino también a que sus nombres hayan sido incluso borrados, relegados, sepultados bajo un silencio insidioso, teñido de machismo, que hasta hace muy poco parecía imposible de romper. Para ello, además tengo conmigo y me acompañan la profesora de arte dramático María Jesús Delgado y el guitarrista Rafa Pietro, que además, después de mi exposición, pues les cederé la palabra para que puedan comentar más cuestiones relacionadas con esta actividad de creadoras a plena luz. Por hacer un pequeño resumen, y tampoco metiéndome en lo que ellos vayan a comentar a continuación, el resumen de esta actividad es que contienen las voces lúcidas y rotundas de siete poetas de diferentes épocas y procedencias, junto a ellas otras siete de piezas para guitarra, aún más desconocidas que las propias escritoras en muchos casos, ponen música a estos versos contra el olvido. Con el patrocinio de esta propuesta creativa, la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de Bajos, pretende contribuir a que las artistas abandonen las sombras, a hacerse que el arte luzca en plenitud con todas las voces y notas rescatadas, incluso del intento de ser borradas. La siguiente actividad sería la de dónde están las mujeres, miradas feministas sobre el arte, que es una conferencia que será el próximo 6 de marzo, de 9 a 11, en la Facultad de Documentación y Comunicación de Bajos y, por la tarde, 17.30, 19.30 horas, en las casas consistoriales de Bajos. Esta conferencia será impartida por la historiadora del arte y experta en igualdad de género en Cina Villanueva, en esos dos espacios que he comentado anteriormente, y ambas ponencias están abiertas al público y servirá como marco contextualizador del espectáculo programado el día 8 y 9 de marzo, que he dicho anteriormente, que es creadoras a plena luz. La experta centrará su intervención en realizar un acercamiento al arte desde un cuestionamiento feminista de la historia, visibilizando a mujeres artistas y conociendo las propuestas y principales referentes del arte feminista. Pretendemos, además, de desarrollar la capacidad del disfrute, reconocer el papel de las mujeres en la cultura visual y descubrir cómo el arte es una herramienta con un enorme potencial para trabajar a través de la sensibilización por los derechos de las mujeres. La siguiente actividad es la actividad que ya llega a la décima edición y que es todo un éxito desde estos diez años que llevamos trabajando con ellos, que es la décima edición del arte con mirada de mujer. Una exposición que ya está en marcha, que ya se puede ver desde el día 1 de marzo hasta el 10, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, de miércoles a sábado de 17.30 a 19.30 y los domingos de 10 a 14 horas en el Museo de la Ciudad Luis de Morales. Como en años anteriores, en la que esta es, como he dicho anteriormente, la décima edición, la Escuela de Artes y Oficios Adelar de Cobasí, pues presenta distintas obras, distintas disciplinas impartidas en el centro, como puede ser el dibujo artístico, el moderado, la talla en madera, la pintura al óleo, la pintura al agua y el diseño de moda, todas realizadas por sus alumnas, todas son mujeres. La exposición mantiene su objetivo fundamental desde que nació, hace ya una década, para dar visibilidad al papel intelectual y artístico de las mujeres en nuestra ciudad. El próximo día 8 de marzo se realizará el acto de entrega de premios determinados por un jurado paritario experto que fallará las obras ganadoras. Y recalco lo de jurado paritario, porque aquí, en este Ayuntamiento de Badajoz, en el Instituto Municipal de Servicios Sociales, en la Oficina de Igualdad y Valencia de Janeiro, seguimos a la jatabla el plan de igualdad que se aprobó en diciembre de 2021. La obra que obtenga el primer premio será adquirida, como en ediciones anteriores, por el Ayuntamiento de Badajoz para entrar a formar parte de los fondos artísticos de la institución. La siguiente actividad es el séptimo de edición por un mundo igualitario, Diseña tu camiseta. El concurso el día 10 de marzo de 2023 es muy importante, acaba el plazo para presentar los diseños a las tres de la tarde. Es una actividad, sexta edición, que oferta a todos los centros educativos de la ciudad para el nivel de sexto de primaria. Dirigida específicamente a este alumnado, lo que pretende este concurso es incentivar y trabajar en el aula los contenidos de igualdad de género, tales como la corresponsabilidad en las tareas del hogar o desmontar estereotipos en la elección de juguetes y profesiones, para crear posteriormente un mensaje en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. El diseño, como he dicho, se puede poder enviar al correo electrónico camisetasigualdad.com.es hasta el 10 de marzo a las 15 horas. Este trabajo, además, hay que recordarlo, puede realizarse de manera individual o en grupo y, además, una vez que tengamos un ganador, pues se entregará la camiseta con ese diseño a todos los componentes de la clase. A las mujeres de España, María Lejárraga es un documental que tendremos el 14 de marzo a las 18.30 horas en la residencia universitaria Hernán Cortés de Badajoz. Está dirigido por Laura Hoffman, tiene una duración de una hora y 22 minutos y ha sido nominado a los Goya a la mejor película documental. Cuenta la extraordinaria historia detrás de los escritos de María de la O, una de las pioneras del feminismo en España, y cuyos textos quedaron ocultos bajo el nombre de su marido, quien cosechó mucho éxito y gran éxito como la amaturgo por ella con el nombre de Gregorio Martínez Sierra. La proyección ha sido programada en colaboración con el Instituto de Educación Secundaria Barba de la Braganza y se proyectará ese 14 de marzo a las 18.30 horas en la residencia universitaria Hernán Cortés. Y es importante señalar que este documental va a estar formando dentro de lo que es el marco de las primeras jornadas de igualdad con Viral de Mujer. En cuanto a la participación, en cuanto a las colaboraciones que vamos a tener en estas actividades dentro del 8 de marzo, son dos. Ya venimos haciéndolas en los últimos años con la Maratón Popular de Badajoz, la Mapova y el Medio Maratón. En este caso, sabéis que es la 30 edición del Maratón de Badajoz y el octavo del Medio Maratón, con ese marzo con M de Mujer. La Maratón y la Media Maratón es el 12 de marzo de 2023 de este año, domingo a las 9 de la mañana, con salida, una salida nueva, con un recorrido novedoso. Sale desde las instalaciones deportivas de la Granadilla y, en colaboración con la Fundación Municipal de Deportes, y aquí agradecer al trabajo de la Fundación por continuar apoyando esta iniciativa y a su concejal, Juan Chó Pérez, pues realizamos y colocaremos en los dorsales de estas dos pruebas deportivas en las que participan muchos cientos de personas con el objetivo de dar difusión a este efeméride del 8 de marzo y a la necesidad de reivindicar desde todos los ámbitos, también desde el deporte, la igualdad efectiva del hecho entre hombres y mujeres. Tengo que señalar que muchísimas mujeres hacen mucho deporte en la ciudad y que, además, yo voy a participar en la maratón y, además, voy a intentar seguir a una mujer. Yo sé que ella va a acabar, yo no lo sé, pero ella seguro que va a acabar. Así es que tengo de liebre a una mujer que va a intentar ayudarme a conseguir que acabe esta, que sería para mí la tercera maratón. Y, por último, el 8 de marzo, 8M en el Cerro de Reyes, que el propio 8 de marzo, de 18 horas a 21 horas, en la plazoleta del Templete, pues lo que hace el Instituto Municipal de Servicios Sociales se suma a las actividades por el grupo, que están promovidas por el Grupo de Desarrollo Comunitario de Cerro de Reyes, conformado por entidades y personas que trabajan en y por el barrio. Y se trata de conmemorar, como estamos haciendo con todas las actividades, el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, destacando la labor de las mujeres en esta barriada pacense y solicitando su implicación ese día en actividades que van a ser muy variadas, desde una exposición fotográfica hasta mesas informativas, actividades de aerobis o, incluso, una exhibición de baile urbano. Además, el alumnado de los colegios y las personas integrantes de las diferentes asociaciones del barrio realizarán mariposas que se dejarán en el Templete una vez que sea finalizado un recorrido morado realizado en colaboración de la Asociación de Mujeres Victoria Ken, en el que se renombrará cada calle recorrida con nombres de las mujeres de esta barriada pacense. Y con estas actividades termino mi intervención y le paso la palabra a María Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya ha comentado él lo que es Creadoras a Plena Luz. Yo lo voy a repetir. Si tenéis alguna pregunta, pues nada, ahí estamos, mi compañero Rafa y yo. Creadoras a Plena Luz es un proyecto artístico y pedagógico cuyo objetivo principal sería dar a conocer y poner en valor la obra de mujeres artistas. Para ello, pues lo que hemos hecho es seleccionar y rescatar en algunas ocasiones diversas obras de mujeres creadoras, de 14 mujeres creadoras. Siete de ellas son escritoras y otras siete son músicas, compositoras de música para guitarra. Y a través de la representación y interpretación de esos poemas y de esas piezas para guitarra seleccionadas, lo que pretendemos es aportar un poquito de luz, aclarar y dar visibilidad a ese extraordinario trabajo de esas grandes mujeres. A mí me gustaría reseñar que en este trabajo, en esta propuesta, en el que hemos estado implicadas tantas mujeres, no solamente yo y todas las creadoras, sino que también hemos sido asesoradas por las técnicas de igualdad del Ayuntamiento de Badajoz, pues me parece muy importante destacar la participación y la implicación de un hombre en este proyecto, porque cada vez es necesario que se vayan implicando más los hombres en esta tarea ingente de construir una sociedad igualitaria, justa, en la que impere la equidad. No podemos conseguir la igualdad si no vamos todos en el mismo barco, hombres y mujeres, y remamos en la misma dirección. Ya hay una escritora estadounidense, que incluimos uno de los textos aquí, en este creador a plena luz, Perkin Gilman, que ella ya decía, en uno de los textos, en una de sus poesías, que el trabajo de mujeres como mujeres solamente es posible con hombres como hombres, y que elevar a la opinión pública y alzar al hombre errante es un trabajo humanitario. Hagámoslo si podemos. Y eso es lo que intentamos hacer con esta propuesta de creadoras a plena luz. Y bueno, doy paso a mi compañero Rafa Prieto para que explique un poquito cómo ha sido el proceso de trabajo. Bueno, la idea de este proyecto que tenemos ahora entre manos surgió a partir de que, en principio, de hacer algo que fuera poesía con música. Entonces, en materia que tenía primeramente María Jesús eran poemas, quizás no sé si reparando ella en ello, no sé si tú te diste cuenta que era la mayoría mujeres. Entonces, yo pensé lo más apropiado de buscar compositoras, a ver si las encuentro. Y porque en los años de conservatorio no teníamos conocimiento de muchas de ellas, vamos, de muchas, de una si acaso, y relacionada con el hecho de que era alumna de un hombre que era famoso. Entonces, a ver si era posible encontrar algo. Y buscando, buscando, sí encontré suficiente material, no mucho, porque claro, el tema es ese, que no están a la vista. Entonces, pero sí suficiente como para acoplarlo a los poemas. Entonces, sí son todas las que estaban, pero no están todas las que son. Me refiero que el hecho de que la música, la elección de la música, se ha supeditado al hecho de que encajara bien con la poesía, que regalzara la poesía, que tuviera que ver en carácter con la poesía. Y, bueno, las piezas, el espectáculo está hecho de una manera que en ocasiones la música va con la poesía, en ocasiones la poesía va sola, en ocasiones la música va sola. Cuando la música va con la poesía, es música que permita que la poesía fluya, que respire, que no la esté tapando. Entonces, es un trabajo interesante y creo que, aparte de que es un monográfico basado en el tema de las creadoras, yo lo veo partiendo de ahí, o sea, el tema de normalizarlo, no de verlo como una anomalía, como una cosa, como de circo, de enseñarlo, sino de normalizarlo el hecho de que para mí ya es un espectáculo. El tema es que todos son creadoras, es lo que lo caracteriza, pero para mí ya es un espectáculo que para mí tiene contraste, tiene diferentes… pasa por diferentes mensajes, en fin, todo tipo de cosas. Entonces, yo estoy muy contento y espero que os guste. Vaya. Pues nada más, si tenéis alguna cuestión que preguntarnos. Una pregunta. ¿El lema que llevan los dos sales en la maratón y en la maratón? Marzo con M de mujer, que es el lema nuestro de la campaña del 8 de marzo. Muchísimas gracias a todos.